Durante los primeros episodios, las celebridades de la cocina de Masterchef Celebrity ya han tenido la posibilidad de explorar sus habilidades. Los primeros sentenciados para participar en el reto de eliminación fueron Lorna Cepeda y Ernesto Calzadilla, quienes no lograron desarrollar un buen plato y asumieron el reto de colocarse por primera vez. El finalmente, en el último reto de eliminación concursaron Ernesto, Lorna, Gregorio, Ana, Viña y Freddy. El pastel de yuca fue la receta escogida para el reto. Los participantes debían presentar tres unidades y completar la preparación en 60 minutos, luego de la evaluación del jurado. El pastel de yuca fue la receta escogida para el reto. Gracias por ver el video.